Okay. Y ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ganamos! A ver, a ver cuántos... ¿Cuántos matamos? ¡Siete! ¡Girala James! ¡Girala! ¡Cuatro! ¡Trece! ¡Mira fue el... ...el del...el del...el del... ...clan! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aplausos chicos! ¡Oh! 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 ¿Estás brimpando, pasó? Si Los aplausos son así ...y contigo es el presente ... Entonces, ¿cómo son los aplausos? ¿Así? Sí, así, así Aplausos Son aplausos más De celebración Aplausos de celebración Muy bien, muy bien Hay que apurarnos Porque tenemos que ir a death Yo también Lo bueno que la agarraste Porque ya ves que cuando te cuelgan Se te sale Fíjate, yo pensé Que hoy era Era sábado Yo pensaba que hoy era sábado Y mañana domingo Como entre semana, no sé Entre semana, no A mí sí se me figuraba que era fin de semana Pero pensé que era sábado Y que mañana era domingo Como andaba norteada El otro día A ver Que dice Ajá Es loco Pero no ¿Cómo dijiste? Está como que No lloviendo tan fuerte Pero como que medio chispeando Pero pues no para Es la cosa ¿Cómo dijiste? No Gracias. ¡Oh, oh! ¿Lo mataste? No. Sí. Ah, ok. Mira, si nos quedamos aquí, todos. Y cada uno apuntando para cierto lado. Aquí, de aquí, ganamos. Quedarnos en este justo lugar. Aquí, aquí aparecemos, ¿no? Creo. Mátalo. No, esto me muevo. Venga, tomada. Porque ellos así le hacen a veces, ¿eh? Se quedan en un solo mismo lugar. Pero a veces, si nos ven aquí, los de allá nos pueden ver. Y tirarnos. Porque nos van juntos. Ajá. Y me decía yo, ¿está bien? Ajá. Eh, ya está bien. No, no, no. No, no, no es así. No, no. Va a jugar. Va a jugar. No, no. ¿Has en un lugar? No, nada. No, no. No. No, no, no. No, no. 5 minutos. 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 5. 5 minutos. 5. 6. 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